Con el atentado contra Estela Carlotto Luchar hasta que a otros chicos no les pase eso A siete meses la desaparición de Jorge Vamos a hablar con Gendarmería y lo vamos a solucionar a este problema Lo único que les digo es que la ruta no se la vamos a entregar Eso está claro